Cinco horas de camino para llegar a la comunidad de Tanetze de Zaragoza. Normalmente suelen ser únicamente cuatro, pero los derrumbes en las carreteras por las recientes lluvias que han afectado a decenas de municipios y agencias de la Sierra Norte retrasan a quienes intentan viajar por la ruta Capulalpan-Talea de Castro. El viaje a Tanetze, donde nos dicen hay afectaciones en casas y calles, se detiene en este punto. La carretera es el único y principal punto de acceso a esta y otras cuatro localidades, pero a causa de las fuertes lluvias se derrumbó. El señor Jacobo Chávez es poblador de Tanetze y arriesga su vida cruzando el deslave. Cuenta que sólo se puede entrar y salir de Tanetze si decides caminar. En este punto él y su esposa han caminado durante dos horas y aún le faltan por lo menos otros 60 minutos de trayecto. Muchos derrumbes a la orilla del pueblo, prácticamente está aislado, no hay salida ni por el norte ni por el lado sur totalmente. Tanetze es un pueblo que luchó para obtener este camino, este camino se hizo en 1982, se terminó el camino. Para donde llega el suburban, pues ya llevamos como dos horas, esperamos que una hora ya estemos ahí al otro lado para trasladarnos a Oaxaca. Con el sol y a veces que aquí voy, voy ahora sí rogando a todos los santos que existen y los que apenas van a existir para lograr pasar, pero aquí estamos, no nos damos por vencidos. Esta es la situación que vive actualmente Tanetze. Están incomunicados y con el miedo de que continúen las lluvias y por la escasez los precios de los productos de primera necesidad aumenten debido a que los comercios no pueden viajar a la ciudad para abastecerse. Cualquier arroyo creció y se salió del cauce y prácticamente la cancha de la escuela primaria se inundó, algunas viviendas que están en la parte fea, en la barranca, también tuvo que acudir el pueblo para... ¿Ustedes están incomunicados ahorita? Sí, pues aquí miren. Con imágenes de Oswaldo Mijangos e información de Samuel Hernández, Corte B Noticias. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina